En este momento se encuentra en la casa de Cristian Pellerano, uno de los mejores jugadores del Independiente del Valle, David. Muy buenas noches. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Un cordial saludo para ti y a los amigos televidentes. Estamos hoy todavía rindiendo homenaje al campeón de la Copa Sudamericana Independiente del Valle. Hoy estamos justamente en la casa de Cristian Pellerano, quien gentilmente nos ha permitido tener un espacio de conversación con él, que lo vamos a vivir esta noche en nuestra emisión estelar de Fanático. Todo lo que ocurrió en la final, en Asunción, tantas anécdotas e historias, su vida futbolística, su presencia acá en el país, así es que no se lo pierdan. Aquí estamos junto a la camiseta del equipo campeón, la que lució precisamente Cristian, uno de los jugadores destacados en esta final. También la medalla de campeón, todos los detalles de este Independiente que recibe el reconocimiento general de todo el país por haber conseguido la Copa Sudamericana. Así es que a las 22 horas en Fanático tendremos todos estos detalles de un programa especial. Contigo María del Carmen, buenas noches. Gracias David y estaremos pendientes entonces de lo que nos puedas contar en el programa en Fanático del campeón de la Copa Sudamericana de Fútbol. Felicitaciones a los jugadores de Independiente del Valle y por supuesto a todos sus hinchas. Con esto finalizamos Telediario Estelar. Como siempre, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche. Señora Mora, no caiga en Mora, sino un recargo le van a poner. Su IES ya está pagado. Tengo débito automático. Con débito automático del IES, siempre estás al día. Solo tienes que registrar una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito y listo. Tu IES y el de tus empleados se pagarán automáticamente. Actívalo en ies.gov.ec IES, más cerca de ti. Enseguida, Ecuador al futuro. Bajo supervisión de adultos. Bajoambientas. Amigos y amigas, muy buenas noches. 21 horas con 2 minutos, arrancamos Ecuador al futuro. Hoy, en esta nueva entrega especial, día martes, hablaremos sobre los incentivos que se están planteando desde el gobierno nacional, desde el poder ejecutivo, a través de la propuesta de ley de crecimiento económico para poder generar desarrollo en la industria cervecera artesanal en el país. Y para ellos, y para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de invitados que conocen de manera muy puntual sobre estos incentivos y el desarrollo y crecimiento también de la industria cervecera artesanal en el Ecuador. Vamos a presentarlos rápidamente al inicio de este programa. Desde la ciudad de Guayaquil, contamos con la presencia del ministro de Inversiones, de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, quien se encuentra en el puerto principal para poder ofrecer su comentario y sus explicaciones en torno a esta temática en los próximos minutos. Y desde la ciudad de Guayaquil, también contamos con la presencia de Pedro Navarro, vicepresidente de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador, y también con Javier Salas, fundador y gerente de la cervecería Zabay. Con los tres, con nuestros tres invitados, conversaremos en los siguientes minutos sobre este tema que les hemos propuesto aquí en Ecuador al futuro. Pero antes de arrancar este diálogo, queremos invitarles a ver este reportaje que pone en contexto el apoyo que está planteando el gobierno nacional para poder desarrollar la industria cervecera artesanal en nuestro país. Es tal vez uno de los puntos con total respaldo dentro del proyecto de ley de crecimiento económico que se debate en la Asamblea. Se trata de la reducción del impuesto a consumos especiales, ICE, de la tarifa específica por litro de alcohol puro para los cerveceros artesanales. Dos al un y medio por ciento. Yo creo que es importante. Hay miles de jóvenes que en pequeños lugares y garajes trabajan en la cervecería artesanal. Y hay algunos que piensan que no es importante. No, señor, sí es importante. De esta manera el gobierno nacional busca dotarle de mayor productividad a una industria que en siete años de vigencia ha logrado generar 2.300 plazas de trabajo, 1.300 directas y 800 indirectas. Ustedes ponen la idea, nosotros los recursos y nosotros los ayudamos. Así de sencillo. Ahora pagarán menos impuestos y bajará el precio de los insumos. El respaldo se complementa con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, también propuesto en el proyecto enviado desde el Ejecutivo. Incrementará su liquidez y permitirá que continúe el emprendimiento dentro de este sector. Así la industria cervecera artesanal logrará mayor competitividad con respecto a marcas internacionales, pues además se eliminará la obligatoriedad de contar con el sello CIMAR. Todos los procesos que teníamos que hacer para poner los sellos fiscales eran realmente costosos y sobre todo estamos trabajando en el tema de que sea un mercado más justo. En el país están registradas 160 cervecerías artesanales, de las cuales 98 están activas. Este sería el total de beneficiarios de los incentivos, aunque también lo hará el resto del país, pues podrán disfrutar de este producto de calidad, cuyo sorbo no llega al estómago, sino al corazón. Por lo menos así lo aseguran quienes conocen de una buena cerveza artesanal. 21 horas con 6 minutos, hoy en Ecuador al futuro, hablamos sobre los incentivos que se están planteando por parte de las autoridades del gobierno central para poder incentivar y generar crecimiento y desarrollo en la industria de la cervecería artesanal en nuestro país. Vamos a la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra el ministro Iván Montaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador al futuro. ¿Por qué decide el gobierno nacional apoyar a la industria artesanal cervecera en el país? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para usted y para todos los ecuatorianos. Primeramente, ¿a quién no le gusta degustar de una buena cerveza en el Ecuador? Un país que acompaña esta bebida con comidas típicas en la costa, en la sierra ecuatoriana, en el oriente, en Galápagos, siempre cae bien una cerveza y más aún si es artesanal. El gobierno nacional viene comprometido desde hace muchísimo tiempo en apoyar estos emprendimientos de parte de los diferentes sectores productivos, principalmente de jóvenes, de emprendedores, de soñadores que quieren tener un espacio dentro del sector productivo, que quieren salir con sus pequeñas empresas. Pero para eso el gobierno necesitaba apoyarlos, apoyarlos de manera decidida, mediante diferentes artículos, mediante diferentes incentivos reales, a la vena que vayan a generar un mejor dinamismo y sobre todo más competitividad. Mi reconocimiento y mi aplauso para estos miles de emprendedores y especialmente para los cerveceros artesanales. Pudimos compartir en días anteriores, conjuntamente con el señor presidente de la República, en un evento que lo acabamos de ver con cientos de cerveceros artesanales, donde degustamos cervezas exquisitas y lo más importante, con muchísima innovación, que eso es lo que hay que incentivar. Cerveza que tiene toda la calidad y todo el sabor para estar presente en los mercados internacionales. Hacia allá va el reto, impulsar que se fabrique una buena cerveza y, ¿por qué no?, posicionarla en mercados internacionales y que crezca la producción, que crezca la exportación. Muchas gracias, ministro. Regresaremos en breve con la ciudad de Guayaquil, con usted, para que pueda ampliar de mejor manera estos incentivos que se están planteando en la Ley de Crecimiento Económico para el Desarrollo de la Industria Cervecera Artesanal en el país. Aquí en Quito se encuentra Pedro Navarro, vicepresidente de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador al futuro. ¿Cuál es la situación real de los emprendimientos de cervecería artesanal en el país? Hola Fabricio y muchas gracias por la invitación a la entrevista. Un saludo al ministro en Guayaquil. Bueno, la situación actual ha habido desde hace... Esto empezó más o menos hace siete años aquí en el país, siete, ocho años. El boom de la cerveza artesanal. El boom de la cerveza empezaron algunas hace aproximadamente tres, cuatro años. Hubo un boom más grande, se creció mucho el mercado. Como pudiste ver un poco de las cifras, ha habido... Ahí se calcula más de 160 cervecerías, más de 98 registradas en el SRI. Y ha sido un camino largo y difícil. Hemos venido peleando con el gobierno de la aceptación de este gremio, de esta actividad económica que se ha creado en el Ecuador y que creo que es importante. En la ley que se mandó el año pasado y que fue aprobada y luego se procedió a emitir el reglamento sobre esa ley, se logró finalmente, luego de una batalla de más de seis años, lograr que se reconozca al movimiento cervecero artesanal. Y se lo definió en el reglamento. Que fue una muy buena decisión porque se había ya hecho leyes a favor nuestra, pero no estábamos definidos. Decía, por ejemplo, en el tema ICE, que es lo que más nos impacta, que se bajaba de un monto a otro, había una reducción de ICE, por ejemplo, hace dos años, y que aplicaba un ICE diferenciado para la cervecería artesanal. Pero en ningún lado decía que es cerveza artesanal. ¿No había una definición? No había una definición. Finalmente, el año pasado, con la ley que se mandó, se creó una tabla donde aparecía cerveza artesanal con un ICE diferenciado y era el momento oportuno para decirle, ok, ya pusiste en la ley cerveza artesanal, defínelo. Claro. Y se lo definió. ¿Y esto en qué medida ha cambiado la realidad del sector? Ahora ya podemos entrar, porque no podíamos pelear por algo que no estaba definido. Claro. Siempre estuvimos peleando los años anteriores porque iba a haber un incremento de ICE y que nos iba a impactar mucho a nosotros. Nosotros logró que se mantenga y esa fue una de las batas ganadas. Hemos logrado que se modifique normas INEN. Estaba hecha solo la norma INEN para que aplique a cervezas industriales, cervezas filtradas, pausterizadas, que no aplica en todas las cervezas artesanales. Claro. Y ese es un poco el contexto de lo que se ha vivido hasta el momento en cuanto al desarrollo de la industria artesanal cervecera. Pero quisiéramos más adelante ver cómo podría reconfigurarse todo este escenario de los emprendimientos artesanales con estos incentivos que se están planteando. Así es. Vamos a verlo en breve, Pedro. Muchas gracias por su intervención. Javier Salas, fundador y gerente de la cervecería Sabay. Está aquí él precisamente degustando uno de sus tantos productos y variedades y es una muestra clara del desarrollo y la aceptación también que ha tenido la cerveza artesanal aquí en el país. Buenas noches y muchas gracias, Javier, por asistir. ¿En qué medida va a cambiar la realidad del sector cervecero, de ustedes, los emprendedores, quienes han nacido con esta idea de poder impulsar la cerveza artesanal y que de a poco va ganando más mercado, la confianza de más ciudadanos y ahora con propuestas desde el gobierno para poder impulsarlos? Bueno, para nosotros hay algo muy claro, que es el tema del marketing frente a las cervezas importadas. Entonces nosotros actualmente tenemos que poner un sello en nuestras tapas que opaca nuestra marca, opaca nuestra tapa que tiene, que muchos de nosotros hemos mandado a hacer marca y cuando tú ves una percha de cerveza, tú no ves las botellas, tú ves las tapas. Y eso en nosotros es un grave conflicto y nos parece que no es bueno cuando incluso un país o un gobierno anterior, que fue el que nos promovió y dijo vamos a hacer desarrollo local, nos haga que paguemos nosotros más impuestos que las cervezas importadas. Entonces para este caso, este proyecto nos ayuda mucho. En uno, vamos a reducir costos, ya no tienen que poner el Cimar. Ese sello Cimar, ¿no? Ese sello Cimar. Dos, vamos a incrementar nuestra capacidad de marca porque no vamos a tener que competir como de una manera desleal contra otras marcas. Si tú ves la botella de Heineken, esa tapa es hermosa. Nosotros tenemos unas tapas bien hermosas también, pero si ves sellos en una percha y ves la de Heineken por ahí atrás, capaz no viste ninguna de las variedades de cerveza artesanal que hay por aquí. Cogiste esa última que estaba ahí porque la reconociste. Y en el mercado del cliente, lo que tú reconoces es algo muy importante. Entonces al quitarte reconocibilidad de tu marca, especialmente en un sector premium, que es un sector que valora mucho su marca, o sea, en cerveza artesanal tú compras mucho una fidelidad a una marca o a un tipo de proceso o producto. Y pues si no podemos competir con esas cosas libremente, estamos más complicados. Entonces esto sí nos va a ayudar en ese lado. Claro que sí. Javier Sala se refiere a una de las dos propuestas que se están incluyendo dentro de esta propuesta de ley de crecimiento económico que establece la eliminación de la obligatoriedad de la aplicación del sello Cimar en cervezas artesanales, lo cual podría incluso reducir costos operativos en las empresas y en los emprendimientos cerveceros artesanales. Pero además, otro de los elementos que se están incluyendo dentro de esta iniciativa de ley de crecimiento económico está la reducción de la tarifa específica del pago del ICE de los impuestos de consumos especiales de dos dólares por litro de alcohol a unos cincuenta. Al ministro Iván Montaneda, desde la ciudad de Guayaquil, queremos plantearle a partir de estas dos iniciativas que se han incluido en la propuesta de ley en qué medida estas dos medidas permitirán el desarrollo efectivo de la cervecería artesanal en el Ecuador. Sí, primeramente un saludo para Javier y para Pedro en Quito. Estuvimos compartiendo con ellos en días anteriores este evento. Ahora bien, es importante poner en contexto lo que representa el emprendimiento, lo que representa la cervecería artesanal en el país. Son mil quinientos empleos directos, ochocientos empleos indirectos y esto sigue sumando y sigue creciendo en un encadenamiento productivo bastante importante y es por eso que el gobierno nacional está decidido y enfocado en incentivar industrias como la industria cervecera artesanal. En contexto, básicamente son cuatro temas que hemos planteado dentro de la ley de crecimiento económico, como lo han mencionado nuestros amigos en Quito. Uno principal es la reducción del ICE de dos dólares por litro a uno cincuenta. Esto va a tener un impacto directo a la competitividad y a los costos de producción aproximadamente en un cuatro por ciento. La eliminación de la obligatoriedad del sello CIMAR también tendrá un impacto favorable en la misma competitividad y lo más importante un ocho por ciento en los costos hemos calculado de producción. Así como también una propuesta que no solamente es de los artesanos, de la cervecería artesanal, sino de todos los sectores productivos y creo que es el caballo de batalla de esta ley, que es la eliminación del anticipo al impuesto de la renta. Este anticipo que ha significado un retroceso para los sectores productivos, principalmente para la pequeña empresa, para la mediana empresa, para los emprendedores, porque les quitaba liquidez y lo que más se necesita en los emprendimientos es liquidez. De esa forma el gobierno nacional en esta propuesta le estamos devolviendo dinero y liquidez que será invertido en estos negocios, porque entendemos que cuando arranca un negocio lo que más se requiere es eso justamente, liquidez para invertir en innovación, en maquinaria, en marketing y en todo lo que se requiere a través de un nuevo emprendimiento. Por lo tanto, yo creo que la ley de fomento de emprendedores y la ley de fomento económico va a apoyar de manera directa a las pequeñas y a las medianas empresas. Ministro, ha mencionado usted tres de los cuatro elementos primordiales que incluyen esta propuesta de crecimiento económico. ¿Cuál es ese cuarto elemento que usted también hacía referencia? Mire, el cuarto elemento se refiere en la reducción del ISD para las materias primas y bienes de capital. Reducir el ISD del 5% al 2.5% también es un impacto favorable en el tema de la liquidez porque usted ahora pagará ya el 2.5% para aquellos insumos y materias primas en vez del 5% y eso también le va a devolver favorablemente liquidez y competitividad a las empresas. Muy bien, muchas gracias, ministro. Desde la ciudad de Guayaquil regresaremos en breve para seguir contando con sus comentarios y sus puntos de vista en torno a estas propuestas que está presentando el gobierno y que actualmente se analizan en la Asamblea Nacional y que buscan el desarrollo de los emprendimientos en el país de manera general. Pedro Navarro, vicepresidente de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador. Bueno, ¿cuán difícil ha sido para las empresas, los emprendimientos artesanales, cerveceros, poder crecer en el transcurso de este tiempo? El ministro ha mencionado algunos elementos que finalmente podrían significar una barrera para el desarrollo de esta industria. Hablaba del tema del anticipo, del pago anticipado del impuesto a la renta. ¿En qué medida esto ha afectado para el desarrollo de ustedes, de este sector? A ver, en mi caso personal y hemos visto en algunos casos de otras cervecerías, yo he tenido que pagar un anticipo de impuesto a la renta en una empresa que no ha generado una renta. Como lo había dicho hace algunos días, es, por decirlo menos, injusto. Es una liquidez, como dice el ministro, que se te va de los bolsillos. Claro. Que sirve ya sea para pagar sueldos, para hacer inversión en materia prima, en maquinaria, en lo que sea. Eso nos va a favorecer, sin duda, a muchos cerveceros. Es un impuesto muy injusto, y sobre todo en empresas que están naciendo, empresas pequeñas, que te demoras en generar una utilidad, que es lo que debería estar un impuesto a la renta. Y esa utilidad que finalmente no se tiene en un inicio del negocio, prácticamente el dinero tiene que salir del ámbito familiar, del ámbito propio, no del negocio como tal, para poder pagar ese compromiso tributario. Somos empresas, en la mayoría familiares. Somos hermanos, papás, hijos, a veces un grupo de amigos que se unió a hacer estas empresas, estos emprendimientos, y puso todo su capital, sus ahorros, y lo tiene planeado hacer por algunos años. Haces una reinversión, ni siquiera una inversión, una inversión, porque no se generan utilidades, no puede ser una reinversión, sino que sigue siendo una inversión, apostándole a crecer, a que veas un futuro. De hecho, eso ha sido lo bueno de que haya tantas empresas artesanales, de cervecerías artesanales en el país. A nosotros no nos molesta que seamos más de 200. Eso nos facilita el trabajo para que la gente conozca nuestro producto. Si yo hubiera sido solo, yo fuéramos solo dos o tres, hubiera sido un trabajo muy duro el que la gente conozca este producto. Que si bien es cerveza, es diferente a la cerveza industrial, que puede ser muy buena, pero es otro tipo de cerveza. Claro. Entonces, sí nos hemos colaborado entre nosotros, y por eso el gremio es, creo que, bastante unido. Faltará mucho por hacer, pero es muy unido. Y nos apoyamos en eso entre nosotros, en nuestros... Tú puedes ver que en nuestros restaurantes vendemos productos de los otros y nos apoyamos en ese sentido. Y es una forma también de garantizar el crecimiento con la unidad del resto de emprendedores, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Javier, Javier Salas, hablemos un poco sobre Zabay. ¿Qué tiempo está en el mercado? ¿Cómo ha logrado posicionarse Zabay? Es una de las marcas más reconocidas de cerveza artesanal, sobre todo aquí en la ciudad de Quito. ¿Cómo les ha ido durante estos años? Bueno, ha sido un proceso muy duro, ¿no? Porque, como dice Pedro, este es un negocio de economías de escala y de largo plazo. Entonces, difícilmente uno hace utilidad los primeros 5 que 7 años. Y aunque es una industria que crece mucho, está creciendo alrededor del 54 al 70 por ciento. No hay datos específicos, que hay ciertas cosas que no se pueden encontrar. Pero es una industria que está creciendo agresivamente. La industria global de cerveza del Ecuador está creciendo más o menos al 8 por ciento. ¿8 por ciento? La industria artesanal está creciendo al 54 por ciento. Y nosotros generamos un montón de trabajo concadenado. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener nuestras cervezas, que sí son un poco más caras de producir, pero al venderlas al cliente final, a través de nuestros propios lugares de servicio, bares, restaurantes, pubs, cerveceros, estamos generando una gran cadena de valor concadenada. No solo de alimentos, sino de trabajo. Y ahorita una de las cosas que más faltan en el Ecuador es empleo. Realmente ciudades como la ciudad de Quito. Entonces, en eso nosotros vemos, si tú ves el factor multiplicador de cada, no sé, medio millón de dólares, cuánto trabajo genera dentro de la industria industrial, la cervecería industrial y las cervezas artesanales, tú vas a ver que es casi un 20, un 30, uno. O sea, porque nosotros, como hacemos varias cervezas diferentes, necesitamos mucha mano de obra especializada para ir a cada proceso, cada producto. Hay que oler la cerveza, hay que ver cómo está el proceso. Cuando tú tienes solo un producto, que tienes en miles de tanques, y todo es mucho más fácil de automatizar. Claro. Entonces, incluso cuando estas industrias y estas empresas crecen de volumen y crecen de nivel, no tienden a tener menos empleados. Tienden a tener más empleados por dólar, porque empiezas a diversificar mucho tu oferta de producto. En este caso, lógicamente, las cervecerías artesanales se convierten en promotores de empleo y encadenamiento, con otros sectores, ¿no? Completamente. Incluso, si tú ves, siempre ha habido el argumento de que en las cervezas artesanales se importan la materia prima. Si tú te pones a ver el costo, no, si es así que se importa parte de la materia prima, pero si tú te pones a ver el costo de esa materia prima final en un bar, eso no representa ni siquiera el 5% del producto. Pero todo el resto, casi el 60% de ese producto representa empleo. Representa ganancias para el bar, para el restaurante, para el pub. Representa lo que en algún futuro, cuando pasen unos 5 o 7 años y las empresas nuestras sean más grandes, van a representar impuestos a la renta para el gobierno. Pero cuando viene un impuesto pre-renta, que tienes que pagar, que te quita flujo de efectivo, es fatal para la economía y es más fatal para los pequeños emprendedores, que son los que más trabajo por dólar dan. Y en esa medida, la eliminación del anticipo del pago, del anticipo del impuesto a la renta, sería un punto a favor del desarrollo de ustedes, ¿no? Completamente. Ahora, también yo creo que hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, estamos viviendo en un mundo donde, si tú empiezas una startup, después de un rato tú necesitas fuentes de ingresos rápidos para crecer. Es fácil hacer un emprendimiento en el Ecuador. No es fácil hacer que eso sea una empresa y un negocio a largo plazo. ¿Y por qué? Porque falta una bolsa de valores. Falta una tasa de interés que sea de un valor menor para que uno pueda exigir esos créditos. Incluso ahorita hay una gran oportunidad en el país. Si tú puedes atame en la bolsa de valores y haces que los ecuatorianos mismos puedan comprar la empresa ecuatoriana en base a una bolsa de valor. Nosotros como cerveceros podemos poner nuestras empresas en bolsas de valores. Y el ecuatoriano puede reinvertir esas utilidades o eso que le queda a final de año, en vez de poner muchos negocios juntuarios o mandar la plata fuera del país. Porque eso pasa. Ahorita pasa que a final de año, febrero o marzo, entregan utilidades a las empresas. Y mucha gente se pone en negocios que te vengan quebrando. Porque si no eres emprendedor y no te dedicas al 100%, tu negocio no le va a ir muy bien. Pero si tienes chance de ponerle a esa otra persona en bolsa, eso podría ser algo que en este modelo y en este momento en el Ecuador podría ser muy, muy importante y muy beneficioso para todos nosotros. Claro que sí, Javier. Y quisiéramos que más adelante, también en el segundo bloque de Ecuador al Futuro, nos puedas ampliar sobre qué más hacer para el desarrollo de los emprendimientos en el país. Así que regresaremos en breve para seguir conversando. Y queremos recordarles a todos, a todos quienes nos están viendo también y siguiendo a través de las redes sociales, que participen con el hashtag Apoyo Cerveza Artesanal. No lo olviden, el hashtag Apoyo Cerveza Artesanal. Participen con sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones sobre el desarrollo de este sector de emprendimiento, la cerveza artesanal. Y lógicamente también el apoyo que se está prestando y planteando por parte de las autoridades para garantizar el desarrollo de este sector de la economía tan importante en nuestro país. 21 horas con 25 minutos. Vamos a hacer una primera pausa. Regresamos en breve con más de Ecuador al Futuro. Sigan con nosotros. Este miércoles de más cerca nos acompañará el científico colombiano Francisco Lopera, quien nos contará sobre el congreso iberoamericano de Alzheimer. Nos esperamos a las 8 en punto de la mañana por la señal de Ecuador TV. Me haces bien, me haces bien. Torneo Quito, mitad del mundo. Presenta el mejor de todos los tiempos. Roger Federer versus el número 6 del mundo. Alexander Sverev. Por primera vez en Ecuador. En un evento único. La leyenda del tenis. Roger Federer. 24 de noviembre. Coliseo Ruminawi. Entradas a la venta. Ticket Show. Más información. www.federenquito.es I'm very, very happy to tell you that I'm coming to Quito, Ecuador, to play on November 24th against Sasha Zverev. I'll see you all at Coliseo Ruminawi. Vívelo desde las 18 horas por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre. Aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. La ayuda mutua, el conocimiento, la orientación de profesionales. Y bajo una narrativa clara, es como se presenta Desarrollo Económico. Un programa que expone ejemplos reales en distintos niveles empresariales. Tiene como objetivo otorgar conocimiento vital a emprendedores. Información sólida a medianas empresas. Y un espacio importante para la opinión y responsabilidad social de multinacionales. Necesitas publicar tu aviso judicial y no sabes dónde. ¿Quieres que tu aviso judicial no pase desapercibido y sea visto por mucha gente? Entonces Diario El Telégrafo te ofrece la mejor alternativa con su Gaceta Judicial. Un espacio abierto para las publicaciones legales. Los mejores resultados al mejor precio. Ahora nos encuentras en Quito, Guayaquil y Cuenca. Hay ideas que se contraponen. Posiciones antagónicas y perspectivas opuestas. Solo el diálogo permitirá analizar todas las posturas. Para sacar las mejores conclusiones. Opinión y debate sobre temas de actualidad. Sin polémicas ni prejuicios. Porque la verdad no tiene matices. Blanco y negro. Nosotros damos los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Por Ecuador TV. Domingos 21 horas 30. 21 horas con 29 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Ecuador al futuro. Hoy hablamos sobre el desarrollo de los emprendimientos y puntualmente sobre el crecimiento y las oportunidades también de desarrollo que tienen las cervecerías artesanales en nuestro país. Y las propuestas que se están planteando desde el gobierno central desde el Poder Ejecutivo para poder incentivar el desarrollo de este sector en Ecuador. Vamos a la ciudad de Guayaquil donde se encuentra el ministro Iván Ontaneda. Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministro, entendemos que el gobierno nacional ha entregado en temas de créditos para emprendimientos a través de Iván Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, más de un millón trescientos mil dólares a cerveceros de 19 provincias del país. 85 empresarios han sido beneficiados. ¿Cómo marcha esta política de entrega de créditos para poder estimular no solamente estos emprendimientos en el tema de la cervecería artesanal, sino de forma general? Mire, he escuchado interesantes comentarios y propuestas de parte de los panelistas en Quito. Yo creo que todas estas ideas son muy innovadoras y creo que apuntan de manera eficiente al desarrollo de la industria y principalmente de los emprendedores cuando se arranca un negocio. El tema de Bolsa de Valores es muy innovador, lo he vivido y sé que funciona de manera muy eficiente y eficaz en otros países. Importante mencionar también que a través de la ley de fomento económico y productivo, lo que estamos intentando es devolverle la competitividad a los sectores, principalmente al sector cervecero, con las medidas anunciadas y eso se convierte a través de devolverle liquidez y dinero y recursos a los bolsillos de estos cerveceros, así como una importante reducción de costos. Hay cifras que se deben manejar y decir, solamente el 0.59% del mercado en la actualidad tiene participación en la cervecería artesanal, lo cual al mismo tiempo puede ser una gran oportunidad para incrementar ese porcentaje de participación en el mercado local. Yo creo que la cervecería artesanal tiene un gran nicho de mercado y un gran potencial, no solamente para subir este porcentaje de participación, sino también está muy ligado al turismo del Ecuador. Ahora bien, en temas de créditos que usted ha mencionado, es fundamental. Ninguna empresa, ningún emprendimiento, ninguna actividad económica o productiva del país puede salir adelante sin los recursos necesarios. Y cuando hablamos de recursos, la banca pública está comprometida en incentivar justamente este tipo de emprendimientos a través de Ban Ecuador, a través de la corporación financiera. Y puntualmente, ¿qué estamos ofreciendo o qué productos tiene la banca pública para los emprendedores? Tenemos para los artesanos, tenemos para las pequeñas, las microempresas, productos y créditos de hasta 50 mil dólares y para las pymes y mi pymes tenemos hasta 500 mil dólares para capital de trabajo. Tenemos recursos que pueden ser invertidos en maquinaria o en cualquiera de las situaciones que necesita hoy por hoy un emprendedor o un inversionista pequeño para arrancar, que es fundamental esa patada inicial. Los plazos también son plazos adecuados que van hasta 15 años y lo más importante, las tasas. Cuando hablamos de tasas, el emprendedor requiere de tasas bajas y van Ecuador y la corporación financiera. En fin, la banca pública ofrece hasta 5 puntos menos de la banca comercial. Eso significa que se pueden acceder a créditos de hasta un 7%, lo cual ya son fáciles de acceder, fáciles de pagar y estamos atendiendo de manera directa en territorio a todos los empresarios y microempresarios que así lo demanden y así lo requieran. Muchas gracias, Ministro Montaneda. Y sin duda también son oportunidades que tienen los emprendedores, artesanales, cerveceros, para poder alimentar sus negocios y poder expanderse y crecer. Usted ha mencionado un elemento que también es muy importante dentro de este encadenamiento que genera la industria y los emprendimientos de la cervecería artesanal. La motivación y el desarrollo del turismo local. Y precisamente aquí en la ciudad de Quito, por ejemplo, ha habido un boom de locales, los famosos pubs, cerveceros, bares especializados en cervezas, que tienen una presencia fuerte ya en muchas zonas de la ciudad de Quito, pero ¿qué más se puede hacer para poder desarrollar estos negocios que están presentándose en la capital? Le planteamos esta pregunta a Pedro Navarro. Sí, tenemos ahí un gran problema. La estrategia generalmente de una cervecería artesanal, como lo comentó antes Javier, es, tú por la complejidad de la logística y por lo costoso de la logística, para nosotros es difícil tener una distribución amplia. Por lo tanto, alrededor del mundo lo que hacen las cervecerías artesanales es tener sus propios locales, puedes tener uno, dos, tres, cuatro, en fin, dispersos en una ciudad o en un país. En distintos sectores. Y es tu propio punto de venta, entonces te beneficias primero generando trabajo directamente como cervecero y adicionalmente tienes un producto a un precio razonable. ¿Y eso está pasando aquí en Quito? Lastimosamente, no. ¿O en Ecuador de forma general? En las ciudades principales y me supongo que en las pequeñas también, no se da porque existe una regulación donde los bares, que es como se los considera ahorita, los pubs cerveceros, están puestos en una sola zona de la ciudad. Lo cual hace que te limites de esa zona, donde a veces no hay espacio o se vuelven muy altos los arriendos por ser una zona exclusiva para poner este tipo de negocios. ¿Qué se podría hacer? Estamos planteando al Ministerio de Turismo que dentro de su reglamento de bebidas y alimenta se cree una categoría que por ejemplo en Perú se lo conoce como restaurantes temáticos. Es un restaurante temático de cerveza, yo te ofrezco cerveza. Tiene sus limitaciones que puede ser, yo te ofrezco bebidas fermentadas, cerveza, chicha, sidra, kombucha. ¿No es cierto? Que es lo que hacemos algunos de los cerveceros. Y lo puedes poner en varios sitios de la ciudad, en varios sitios residenciales. Por lo tanto no te tienes que ir de un sitio de la ciudad a estas zonas exclusivas si quieres tomarte una cerveza. Bueno, actualmente aquí en Quito, en el sector de la Mariscal, en el sector de Cumbayá, es donde encontramos todos estos desarrollos artesanales de cervecería, los famosos pubs y demás. ¿Por qué no pensar que en distintos sectores de la capital, en el sur, en el centro, en el norte, en lugares residenciales con ciertas regulaciones, también se pueda tener presencia de estos bares? Exactamente. El problema se da... Estimular el turismo además. Es turístico totalmente, es cultural. Empezando por la chicha, que es una cerveza ancestral, entonces va por un tema cultural y turístico. Eso estamos acercándonos con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Turismo, para hacerles ver esto y que ellos planteen dentro de un reglamento la creación de este sector para que se nos permita, dentro de los GATS, porque también incluyen aquí los GATS, que son los que ponen los usos de suelo. Esos son los que te limitan dónde puedes ponerte o no. Entonces, si ya tienes una regulación que te pone los parámetros, se lo puede pasar más fácilmente a los GATS y que los GATS decidan dónde lo puedes poner. Y establecer una regulación, ¿no? Y establecer una regulación. Por ejemplo, ahorita no te puedes tomar, suena ridículo y en contra del turismo, no te puedes tomar una cerveza sin un plato de comida. No tiene sentido. O sea, te vas a cualquier parte del mundo y te puedes sentar un rato en una casa, tomar tu cerveza y seguir caminando. Aquí no lo puedes hacer. Muy bien, Pedro. Quisiéramos más adelante poder seguir hablando sobre este tema, que finalmente también apunta a fortalecer otros sectores como el propio desarrollo local, el turismo local y, en fin, podrían obtenerse varios beneficios con ideas e iniciativas como las que ha planteado en este momento Pedro Navarro. Javier Salas, mencionabas la posibilidad también de poder invertir en Bolsa de Valores. ¿En qué medida también esto puede beneficiar al desarrollo de los emprendimientos? Mira, yo pienso y sé, o sea, en realidad hay de todas las utilidades que se pagan a final de año, en febrero, marzo, y de los sueldos y sobresueldos que se terminan de hacer en diciembre, enero, hay muchas inversiones que terminan siendo inversiones suntuarias y terminan en la calle. Hay muchos nuevos bares, restaurantes, boutiques, lo que sea. Y es porque se da que no hay dónde poner la plata. Si a una persona, una familia ecuatoriana, le sobraron 10, 15 mil dólares, 5 mil dólares a final de año, no tiene nada mejor que hacer que irse a poner su propio negocio con eso o gastarse la plata. Al tener una Bolsa de Valores, tú puedes direccionar esos ingresos de toda esta masa de población, para que ellos tengan inversiones también, inversiones de empresas donde son dueños. Es difícil dinamizar una Bolsa de Valores, pero ahorita tenemos una oportunidad histórica en el Ecuador, y es que se quiere vender muchas empresas estatales, donde se pueden meter estas embolsas y dinamizar de esa de una manera que se podría incluso suponer que un porcentaje deba ser comprado por ecuatorianos y otro porcentaje deba ser comprado por alguna persona o entidad que sea más grande que sepa hacer el manejo. Porque en el fondo lo importante de una Bolsa de Valores es que tú pones capital que no sabe qué hacer con profesionales que saben qué hacer con ese capital. Eso además genera una competencia con la banca, porque tú tener otras fuentes de ingresos o inversiones para tus negocios va a generar que hay competencia en tasas de interés con la banca. Entonces, ¿a dónde me voy? Pongo mi empresa en Bolsa de Valores y saco a tanta tasa o lo que sea, o me voy al banco y le pido tanto. Cuando hayan estos dos mecanismos, el banco va a tener que bajar sus tasas de valor. Y todo va a generar una economía más concadenada y va a hacer que todas las inversiones se dirijan mejor a los sectores donde se necesitan. Yo sé que muchos de nosotros saldríamos en Bolsa y yo sé que mucha gente invertiría feliz en comprar acciones de Sabay o comprar acciones de Santana o comprar acciones de otros grupos o otras empresas. Porque aquí es tan enana la Bolsa que tienes, no sé, no sé cuántas empresas hay, pero creo que hay como, no hay más de 20. Increíble, ¿no? Y si quieres ir a comprar algo, compra. O sea, ya está todo medio, o sea, tú vas a Perú y ve la dinamización que hay en la economía gracias a la Bolsa de Valores. Muy bien, gracias Javier. Ministro, Iván Untaneda desde la ciudad de Guayaquil. ¿Es posible pensar en estas alternativas como nos ha planteado cada uno de los invitados? Pedro Navarro, en poder diversificar la presencia de negocios en distintos puntos de las ciudades con reglas claras establecidas con los gobiernos autónomos descentralizados y también la posibilidad de invertir en el mercado de valores, como ha sido el planteamiento de Javier, también para estimular el crecimiento de estos emprendimientos? El gobierno nacional está comprometido en incentivar cualquier tipo de emprendimiento, venga de donde venga, no solamente de la cervecería artesanal, de las MIPIMES, de las PIMES, sino realmente queremos que muchos ecuatorianos que hoy incluso no tienen un trabajo adecuado, no tienen un trabajo bien remunerado en el país, tengan esta oportunidad. El ecuatoriano es emprendedor por excelencia, siempre digo cuando están en Guayaquil o en Quito, vivimos comerciantes, vivimos gente emprendedora, gente luchadora, gente que nos la rebuscamos como sea y justamente para esas personas necesitan direccionamiento. Dentro también de nuestra competencia del Ministerio de la Producción, podemos ofrecer ese acompañamiento para armar y organizar un plan de negocios. Hay mucha gente que no sabe en qué emprender, cómo emprender o cómo dar ese primer paso, pues nosotros estamos para acompañar a ese emprendedor, nosotros como gobierno estamos para asistir a ese emprendedor y poderlo guiar por los pasos adecuados, también con créditos, también con microcréditos adecuados y por qué no, los sigo invitando a nuestros amigos de cervecería artesanal, a pensar en el mercado internacional, a pensar en millones de millones de consumidores, no solamente 17 millones de ecuatorianos, sino también un mundo de oportunidades y eso también lo estamos logrando a través de aquí, a través del Ministerio de Comercio Exterior con los acuerdos comerciales. Creemos que el Ecuador es un país de oportunidades, los acuerdos y la política comercial hoy que tiene este gobierno está para eso, para integrar el Ecuador al mundo, generar más oportunidades para estos ecuatorianos que sueñan en exportar sus productos, sueñan que estas cervezas estén en importantes mercados de Japón, de Europa, de Estados Unidos y porque no en Latinoamérica también. Por lo tanto, el gobierno nacional tiene las políticas adecuadas, tenemos las instituciones adecuadas, todos trabajando de manera articulada en un solo norte que es incentivar la producción, incentivar los emprendimientos del país. Mi reconocimiento y mi aplauso permanente para esos emprendedores. El gobierno cree en el sector privado, el gobierno cree en la microempresa, cree en el desarrollo de trabajo alrededor de este sector. Nueve de cada diez empleos se generan alrededor del sector privado y es por eso que apuntalamos y apoyaremos de manera decidida y efectiva a los emprendimientos. Gracias, ministro Montanera. Regresamos acá a la ciudad de Quito con Pedro Navarro. Dos preguntas. Primero, ¿en qué medida está avanzada esta conversación con las autoridades, sobre todo seccionales, para poder pensar en una ampliación de la presencia de los negocios cerveceros artesanales en distintos puntos de la ciudad, con la modificación de horarios? Y por otro lado, también, ¿qué posibilidades tiene la cerveza artesanal ecuatoriana para llegar al mercado exterior, como lo ha dicho el ministro Montanera? En el tema de los restaurantes temáticos de cerveza artesanal, hemos hablado ya con Quito Turismo en este caso, que es una dependencia del municipio de Quito. Y hay mucho interés, ha habido mucho apoyo de parte de Quito Turismo hacia la cervecería artesanal. De hecho, ellos están promoviendo café, chocolate y cerveza artesanal dentro de la ciudad, como puntos de atractivo turismo. Entonces, ellos ven muy viable el tema de que se implemente esta actividad. O sea, hemos, por el otro lado, hablado con el ministerio, porque el municipio lo que pide es, ok, pide al ministerio que nos haga una regulación para ustedes. Y estamos presentando en estos próximos días esa propuesta de regulación al Ministerio de Turismo. Y queremos tal vez hacerlo en conjunto de Cultura, porque creo que también es un tema cultural. ¿Y cómo se presenta el escenario para poder cambiar un poco esa realidad de la operatividad de los negocios de cervecería artesanal? Va a depender mucho del municipio. Luego que se pase la regulación, Quito Turismo está con las ganas de apoyarnos. Vamos a tener que ver la respuesta de la alcaldía y sus concejales para ver qué apoyo le dan a esto. Nos toca ahí, es la siguiente batalla. Ojalá no sea tan dura como estos últimos siete años. Claro que sí. Bueno, a través de las redes sociales hemos tenido una participación interesante de ciudadanos y entre los comentarios hay una preocupación de una ciudadana que dice pensar en una cervecera en un sector residencial podría generar cierto inconveniente entre los vecinos. ¿Qué se le puede responder a esta ciudadana que hace su comentario a través de las redes sociales? Generalmente se ha satanizado el tema de las bebidas. Primero que es un tema de moderación, una bebida de moderación y tiene que ir de la mano y como sucesión, que es lo que hemos dicho, hablado con el municipio de Quito, es tiene que venir una concientización de parte, una educación de parte de nosotros hacia la ciudad, ¿no es cierto? A nosotros no nos interesa estar lidiando tampoco con borrachos. O sea, eso no es negocio para nosotros. Claro que sí. Es un dolor de cabeza. Pero si usted ve en las otras, si usted viaja un poco, usted puede ver que en cada esquina usted puede sentarse a tomar una cerveza. Así es. Tomarse una cerveza no significa que usted va a tomarse, a sentarse, a tomarse una java de cerveza. Exactamente. Y eso es lo que la gente, lastimosamente, hay esa percepción de la gente. Errónea, equivocada. Equivocada. Y por eso también queremos ponerle las limitaciones, ¿no? No estamos diciendo, déjenos vender lo que sea, cuando quiera, donde sea. No, no, no. O sea, estoy de acuerdo en que sí tiene que tener límites, empezando por los límites que nos ponemos nosotros. Y también la regulación que emite el ministerio debe poner sus límites y estamos totalmente de acuerdo con eso. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Pero hay que estar pendientes, finalmente, a qué acuerdos se pueden llegar con las autoridades y las posibilidades ciertas del crecimiento y la expansión de los negocios en distintos puntos de la ciudad. Javier Salas, ¿qué es lo que pasa en otros países con este tema de la cultura cervecera? ¿Qué es lo que pasa con la calidad de nuestra cerveza? ¿Es apreciada o no en el exterior? Mira, la calidad cervecera ecuatoriana ha surgido de una manera brutal. Ecuatoriana. Porque la única cerveza ecuatoriana es la artesanal. Sí, exactamente. Así que por eso digo la cerveza ecuatoriana, ¿no? Cuando compren una java de las que son no ecuatorianas, no artesanales, estas no son ecuatorianas. El Ecuador empezó a ser la primera cerveza de Latinoamérica con Fray Jodó Corrique. Así es. Y ahora es un lugar histórico en Latinoamérica que es, me parece que ya es hoy por hoy, o capaz es el segundo después de Brasil, el lugar que más cervecerías per cápita tiene en Sudamérica. Ecuador. Ecuador. En Ecuador tenemos además un lugar donde tenemos la costa del oriente, en la selva, tenemos muchos microclimas y tenemos muchos insumos donde podemos hacer cervezas. Entonces, esta cerveza que me estoy tomando yo es una cerveza con guayusa. Ah. Esto es una cerveza exportable, es una cerveza hecha para el almuerzo, porque te tomas una cerveza y no te des sueño después, pero que te dé tu relax. Y es mejor que una cola, porque una cola es súper tóxica frente a una cerveza. Claro. Que pasa con miles de otros insumos que tenemos. Hay cómo hacer cosas con quinoa, chocolate, café. Tenemos una cerveza que la presenté hace un ratito, eso es una cerveza que dura tres años, esa cerveza tiene mora ecuatoriana, tiene vainilla ecuatoriana. Tenemos ahí varias presentaciones. ¿Qué tenemos ahí, Javier? Bueno, ahí tenemos una cerveza tipo Amber, que se llama Tangán. Tangán le puse un nombre porque es una zona donde escalamos, que tiene unas columnas rojas. Trato de poner los nombres en lugares locales. La segunda es una Indian Pale Ale, es Chaquiñán. El Chaquiñán va por el Chaquiñán que hay en Cumbaya, que es donde muchos nos encanta andar en bici, y es un lugar de ocio y de esparcimiento. La otra es la cerveza de guayusa, la verde que está después. Guayusa le puse, en realidad la guayusa es un producto de la Amazonía. Es la que estás tomando ahora, ¿no? No, confundir con ponerle otro nombre. Y luego, Yanganates, porque es la Golden Ale y es donde dice que está el oro, ¿no? El oro de los ingres. Así es, lo que está en la mitad se llama Yaguarcocha Mora Ale. Es una cerveza que hicimos de quinto aniversario, es una cerveza única, numerada. Nuestra propuesta en esta cerveza es que nunca más se va a repetir. Si tú te pones a ver el mercado de exportación, el mercado élite de cervezas, tú tienes gente que colecciona cervezas, que paga 20, 30 dólares por una cerveza de colección. Tú tienes eso en Estados Unidos, en Oregon, en Washington, en muchos estados, que tiene estas cervecerías que la gente se compra estas cervezas y va y se mata y hace filas de dos días para comprarte esa cerveza única. Entonces, si pienso que el Ecuador tiene potencial de exportación de cerveza, sí, pero pienso que estamos lejos de eso. Para que una cerveza pueda exportar, una cervecería pueda exportar un producto, tiene que ya tener un nivel de tecnificación bien alto. Ya tienes que tener pasteurizadores en línea, tienes que tener buenos sistemas de filtro, buenos sistemas UVs, buenos sistemas de empaque, cosas que nosotros, ninguno del gremio de cerveza artesanal está ni cerca de hacerlo. Si tú te pones a pensar en una buena cervecería artesanal del tamaño de las gringas, que pueden hacer eso y exportar a Europa, cosas así, esas tienen 40, 60 millones de dólares invertidos en sus plantas. Entonces, repito a lo que iba antes, queremos que esto pase, queremos que estas industrias pequeñas, locales, se vuelvan exportables, exporten productos de alta calidad. Necesitamos bolsa de valores, porque no hay ningún banco que te va a venir a ti, a una empresa chiquita y darte 60 millones de dólares. Olvídate. Bueno, esperemos entonces que finalmente lleguen los estímulos y que los emprendimientos artesanales finalmente den paso a la industrialización y se conviertan en referentes de la producción ecuatoriana y que tengan la posibilidad cierta de, como otros países y otras industrias, alcanzar los mercados internacionales. Y teniendo en cuenta también la potencialidad que tiene nuestra cerveza, relacionada a la diversidad, al clima y a una serie de factores que finalmente son un valor agregado a nuestra producción. 21 horas con 50 minutos. Vamos a cerrar este segundo bloque de Ecuador al futuro. Regresaremos en breve ya al tercer y último bloque en el que pediremos a cada uno de nuestros invitados que puedan participar con reflexiones finales sobre cómo trabajar y apuntalar a este sector y de forma general a los emprendimientos en nuestro país. No se olviden participar a través de las redes sociales con el hashtag Apoyo Cerveza Artesanal. Regresamos en breve en Ecuador al futuro. Una nueva manera de conocer el país. Los temas sociales, culturales, deportivos y por supuesto las situaciones que a los ciudadanos nos interesa saber acerca de nuestro diario vivir. Les presentamos el nuevo programa Ecuador TV. Una revista para verla en familia. Domingos 20 horas 30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Qué importante es tener un seguro de salud porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. Comienzan las emociones del ciclismo y medios públicos está presente en la 36ª edición de la Vuelta Ciclista al Ecuador. Del 18 al 23 de noviembre. Los mejores ciclistas del país y del extranjero recorrerán 1.300 kilómetros en búsqueda de la consagración deportiva. Todas las incidencias de la competencia con reportes diarios y resúmenes especiales a las 8.30 y 14 horas. A través de Ecuador TV y Pública FM. Comparte la emoción. Torneo Quito mitad del mundo presenta el mejor de todos los tiempos. Roger Federer versus el número 6 del mundo. Alexander Sverev por primera vez en Ecuador en un evento único. La leyenda del tenis. Roger Federer 24 de noviembre. Coliseo Ruminavi. Entradas a la venta. Ticket Show. Más información. www.federerenquito.es I'm very, very happy to tell you that I'm coming to Quito, Ecuador to play on November 24th against Sasha Zverev. I'll see you all at Coliseo Ruminavi. Víbelo desde las 18 horas por Ecuador TV. Cartón Piedra la revista del diario El Telégrafo dedicada a las artes y la cultura circulará desde noviembre de manera mensual. Llegará a ti con una imagen renovada. Nuevo diseño. Nuevas secciones. Y con el mismo afán de promocionar el pensamiento. La creatividad. Cartón Piedra. Mes a mes. Con lo mejor de las artes y expresiones culturales de Ecuador y el mundo. Pídesela a tu boceador. 21 horas con 54 minutos. Estamos en el tercer y último bloque de Ecuador al futuro. Hoy hablamos sobre el desarrollo de los emprendimientos artesanales cerveceros en el país y también los incentivos que está entregando planteando el gobierno nacional para poder incentivar el desarrollo de estos emprendimientos, de los emprendimientos de manera general. En este último bloque voy a solicitar a cada uno de nuestros invitados que pueda ya cerrar su participación con una reflexión en un tiempo máximo de un minuto y medio y que dé a conocer un poco las expectativas que tienen que ver con sus emprendimientos y sus deseos de poder fortalecer el negocio que están emprendiendo y llevando a cabo desde hace algún buen tiempo. Arrancamos aquí en la ciudad de Quito con Javier Salas. Él es fundador y gerente de la cervecería Zabay. Por favor, Javier. Bueno, yo les invito a todos a que consumamos productos locales, productos hechos en Ecuador con mano de obra local en caso de nuestras cervecerías, que vayan a otros bares cerveceros. En caso de Zabay, tenemos uno en la Wimper y Orellana, ahí estamos en nuestra fábrica que hacemos tours cerveceros donde pueden conocer el proceso. Estamos en Gumbayá, en la Osvaldo, Guayasamini y Siena. Que además vean en las etiquetas de los productos que toman y que escojan. O sea, ya hay sodas artesanales, entonces no se tomen la Coca-Cola de una multinacional. Y eso es lo que es hacer país, es también consumir local y somos un país dolarizado. Entonces, si consumimos algo importado, significa que estamos lanzando dólares afuera del país y lo que necesitamos es generar industria local. Bueno, y ahora con estas propuestas e iniciativas que se están dialogando y analizando en la Asamblea Nacional, parecería que el ambiente y el horizonte también para los artesanos cerveceros se presenta promisorio. Yo creo que el horizonte y eso está muy bien, pero si es que la ciudad, o sea, la ciudadanía participa activamente en cambiar sus preferencias por productos, el país va a estar mucho mejor y mucho más rápido de lo que podría estar si solo nosotros hacemos esa tarea. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pedro Navarro, vicepresidente de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador. Por favor. Bueno, igual que Javier, decirle a la gente que consuma local, que prefiera lo que es hecho aquí, de la plata que se queda aquí y que le estamos poniendo ganas al país. Además, que son muy buenos productos. Claro que sí, de calidad. También un agradecimiento al gobierno que nos ha oído el clamor de tantos años de echarnos una mano, de ayudarnos. Gracias por eso, gracias por la baja del ICE, sobre todo el CIMAR. Es un problema grave para nosotros. ¿Esto va a cambiar la realidad del sector cervecero artesanal? Nos va a ayudar mucho. Sin duda nos va a ayudar mucho. Y sobre todo al gremio. Agradecer al gremio que apoya a la asociación, a los que estamos agremiados. Sin duda la unión hace la fuerza. Y a los que no están agremiados, pedirles que se agremie. Es un tema que nos favorece a todos y hemos logrado cosas grandes y creo que podemos hacer cosas mucho más grandes todavía dentro del país. Claro que sí, Pedro. Tú también tienes un emprendimiento artesanal desde hace ocho años, ¿no? Así es. ¿Cómo se llama? ¿En dónde están? Para que te puedan visitar también. Nuestra cervecería es Santana. Estamos a dos cuadras antes de llegar a la mitad del mundo. Ahí está la fábrica. La pueden visitar. Está el restaurante pegado a la fábrica con un gran viltral. Pueden ver el proceso. Si nos avisan con un poco de tiempo se puede hacer una visita a la fábrica y ver el proceso siempre que nos estemos produciendo. Claro. Y pueden degustar una comida. Nosotros nos pensamos en una comida típica nacional con cervezas hechas localmente. Y de calidad. Y de mucha calidad. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Vamos con la ciudad de Guayaquil con el ministro Iván Ontaneda. Por favor, su reflexión final, ministro, en torno al tema que hemos abordado durante esta hora de programa. Bueno, primeramente agradecerles a ustedes por la invitación. Agradecerle al público por este espacio, por poder compartir de manera directa con los emprendedores, con la gente que hace empresa en el Ecuador, que es la gente que realmente mueve el motor de dinamismo de la economía del país. Nuestro apoyo como gobierno central, nuestro compromiso está allí. Y quiero dejar un resumen general de lo que el gobierno está proponiendo a través de la ley de fomento, a la ley económica que hoy está en manos de la Asamblea. Creemos que el proyecto de ley ha recogido muchísimas necesidades transversales de diferentes sectores y que va a generar eso, un buen impacto para la economía del Ecuador. Finalmente, quería mostrar lo que estamos proponiendo dentro de la ley económica, que es la reducción de la tarifa para el pago del ICE de 2 dólares por litro de alcohol a 1 dólar 50. Este es uno de los beneficios que se están planteando. Así como también estamos planteando el sello SIMAR ya no sea obligatorio. Esto va a redundar en mejores costos operativos y en liquidez de ingresos para las empresas y para las empresas cerveceras principalmente. Y finalmente, decirle al país no sube el IVA. La eliminación del anticipo al impuesto a la renta es un proyecto importantísimo. Es una propuesta muy interesante que está siendo extremadamente recogida. Hemos escuchado de los propios emprendedores, de los propios artesanos, cómo les beneficia esta medida. Así como también eliminación de 100 mil agentes de retención. La eliminación del exceso tramitológico en el país también se convierte en una carga, también se convierte en un cuello de botella.